El arte de pelear de José Martín Se pelea cuando se dice la verdad. Se pelea cuando se esfuerza al enemigo por el miedo del poder que ve venirse encima a los extremos y desembolsos que han de precipitar la acción que deseamos. Se pelea cuando se organizan las fuerzas para la victoria. Se pelea cuando se demora el pelear hasta que los ejércitos estén en condiciones de aspirar a vencer. Se pelea cuando se atraen los ánimos hostiles por la demostración de la unidad, donde sospechan el desorden, de la cordura, donde sospechan la impaciencia, de la cordialidad, donde sospechan la enemistad, de la virtud, donde se propalaba que no había más que vicio y crimen. Se pelea sobre todo cuando los que han estado limpiando las armas y aprendiendo el paso en los ejercicios parciales e invisibles, en organizaciones aisladas y calladas, se ponen a la vez en pie, con un solo ánimo y un solo fin. Cada uno con su estandarte y con su emblema, y todos, a la luz, en marcha que se siente y que se vea detrás de la bandera de la patria. Se pierde una batalla con cada día que se pierde en la inacción. Se pierde una batalla cuando no se guía inmediatamente al ataque y la fe que cuesta tanto levantar. Se pierde una batalla cuando los ejércitos, a la hora de concentrarse, se entretienen en el camino y llegan tarde y con las fuerzas desmayadas al punto de concentración. Se pierde una batalla cuando en el momento que exige mano rápida y grandiosa en los jefes, y mucho brazo y mucho corazón para la arremetida, tarda en vérsele a los jefes la mano rápida y se da tiempo a que se desordenen los corazones. Se pierde una batalla cuando a la hora del genio y de la centella se monta caballo en el taburete de cuero y se abre la ocasión al enemigo. Este texto, a pesar de ser tan breve, es muy intenso. ¿En qué contexto fue escrito? Y ahí pueden responder esa pregunta que aquí aparece. El poeta José Martí estaba exiliado en Nueva York, desarrolla una intensa campaña, digamos, una intensa actividad en favor de su patria, de Cuba, junto al Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria, y esa publicación convoca a los, a partir de esa publicación, convoca a los cubanos a luchar. El texto aparece el 19 de marzo de 1892 en esa revista, en esta que está acá. ¿En qué circunstancias lo escribe? Bueno, en una circunstancia totalmente bélica y de guerra. ¿Qué actividades tienen que realizar ustedes? Bueno, buscar el significado de palabras desconocidas y ver acá cómo está organizado el texto. Está dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas dos ideas que se contraponen? La idea de pelear, es la idea de este primer apartado, y la idea de perder. Son las dos ideas en las que está dividido este texto tan intenso. Para darle intensidad o fuerza a su propuesta, Martí utiliza una figura retórica conocida como la anáfora. Les comento rápidamente que es la anáfora, que es un recurso de estilo dentro de la literatura. Es la repetición de la primer palabra al comienzo de cada verso, dentro de la poesía. En este caso, y en la mayoría de los ensayos que se consideran también literarios, van a encontrar no solo estrategias argumentativas como las que hemos estado trabajando, sino también recursos de estilo. ¿Cuál sería la anáfora con la que se ha construido este texto? Es la idea del sepelea. ¿Por qué? Porque acá al comienzo de cada oración no lo tenemos, al comienzo de cada verso tenemos el sepelea, sepelea, acá también sepelea, sepelea. Al comienzo de cada oración tenemos esa frase inicial que es tomada como una anáfora. Y lo mismo acá, se pierde. Son las dos anáforas que utiliza el escritor, sepelea y se pierde, que también se utiliza al comienzo de cada oración en este segundo párrafo del texto. Incluso, fíjense, hasta acá está el último, se pierde una batalla. Bien, si cambiamos la frase sepelea por peleamos, ¿qué efecto produce una forma y otra? O sea, el sepelea es como que yo lo veo como más alejado de mí, no estoy involucrado. Y el peleamos es como ver una unidad. Estoy unido, comprometido con los demás. Peleamos todos juntos para conseguir una meta. ¿Y en qué circunstancia histórica? Lo escribe en un contexto bélico, en la etapa de la liberación de Cuba de Estados Unidos. ¿Y a qué otras circunstancias se puede aplicar lo que se dice en él? Que esto es lo que a mí me gusta trabajar. Por eso lo elijo este texto, más allá de la circunstancia bélica. Es que todos los días nosotros peleamos, ¿sí? Peleamos en el buen sentido, ¿no? Peleamos cuando decimos la verdad. Peleamos cuando nos esforzamos por levantarnos temprano, por atender a nuestra familia, por cumplir con nuestro trabajo, por llevarnos bien con los demás, por estudiar, por hacer ese esfuerzo, por volver a intentarlo. En ese sentido peleamos. Peleamos a lo mejor contra un vicio, ¿sí? Peleamos contra la desunión, peleamos contra las injusticias, o sea que podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Y cuándo perdemos? Y bueno, con cada día que se pierde la inacción, cuando decidimos hoy no hago nada, no me importa, no me levanto temprano, si tengo que seguir fumando, aunque sé que me hace mal, sigo fumando. Es decir, que tenemos esa idea de se pelea y se pierde, aplicado perfectamente a nuestra vida diaria, como personas individuales, dentro de la sociedad, como ustedes quieran verlo. Fíjense qué importante acá el hecho de se pierde. Se pierde en la inacción. Se pierde cuando estamos desordenados, cuando estamos desconcentrados, cuando necesitamos de la acción rápida de alguien que nos ayuda y esa ayuda no llega, se pierde cuando, esta frase a mí me impacta mucho, cuando a la hora del genio y de la centella se monta a caballo en el taburete de Cuell y se abre la ocasión al enemigo. Cuando yo me las creo, cuando yo considero que en esa cuestión de sentirme único, por ejemplo, me subo, la idea es, ¿no es cierto?, del genio y de la centella y allí también es cuando se pierden las metas que uno se propone. De esta manera queda explicado el texto. Esperemos que les haya servido de ayuda y cualquier duda que tengan, me van consultando, no hay ningún problema. Y espero que lo hayan disfrutado. Es un texto que yo, con el que me siento muy identificada y que siempre, siempre recuerdo.